Muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 30 de septiembre Y son las 12 de mediodía espero que donde quiera que empiecen a ver el video del día de hoy estén muy bien Ya que por acá muchas gracias a Dios estamos bien y pues bueno ya casi estamos a mañana primeramente Dios a primero de octubre Y pues hoy estamos a fin de mes verdad este pues bueno ahorita les cuento que vamos camino a Kutzamala Vamos a hacer allá unos mandados miren ya ando bañada ya que pues ya limpio la casa que quede limpio Y ya saben que a mí me gusta dejar todo ordenado porque ya que llega uno de que anda paseando por allá Llega más cansado que cuando hace limpieza aquí en la casa y pues ahorita me van a acompañar Vamos para Kutzamala a ver qué hacemos Miren vamos para Kutzamala ya están Samuel y los niños esperándome de carro para irnos El día de hoy no tenemos nada planeado a ver qué pasa Miren pues ya llegamos a Kutzamala Ahorita pasamos aquí a Zacapuato pasamos a comer y a hacer otras cosas Las otras pendientes aquí Nomás que Samuel está comiendo Ahorita nos van a dar a nosotros Yo me pide un agua de horchata Mira acá vamos de llegar aquí a la casa Son las 3 con 20 minutos de la tarde ya El último ya ni les grabé lo que comí pero yo me agarré ya unas enchiladas verdes Y pues compramos ahí en Zacapuato cemento para empezar a hacerlo de la plancha del Tinaco Ya que pues ahorita creo se mira que en la mañana amanece bien que ya no es tanto de lluvias Pero quién sabe dicen que va a venir un ciclón pero no sé ahorita Este si sí o no yo casi no miro las noticias la verdad Pero este a ver si ya se quita esto de las lluvias Porque nosotros queremos ya seguir avanzando Ya que pues como vieron vamos queriendo hacer nuevos proyectos aquí en la casa Y pues bueno compramos el cemento para empezar con la panchita allá del Tinaco Y también vamos a encargar el material ya para lo de la barra de aquí de la cocina Todo eso para ponerle la loseta y a lo mejor no sé Este también se va a hacer bueno la de la plomería y la cocina ya está Solamente a lo mejor no sabemos más o menos del presupuesto Pero lo del baño vamos a meterle la otra mitad de loseta que le falta al baño No sé si ahorita se pueda o a lo mejor para el otro mes Pero ahí andamos gracias a Dios y a ustedes con su apoyo Vamos pues avanzando mucho aquí en la casa Queremos avanzar este ya que de aquí a diciembre Queremos este que el mes de diciembre sea como de vacaciones Para empezar el año más avanzados Y pues ya ven que en diciembre viene lo de las fiestas todo eso de las ferias Y para dejar de o sea también ya se va a llegar el tiempo de las cosechas Más que nada diciembre se va a dejar para el tiempo de cosechas Que es de la siembra del maíz Y para disfrutar si se puede ir para ir a las ferias Ajá entonces por eso ahorita queremos adelantarnos un poco ahorita en octubre y noviembre Lo que se pueda aquí en avances de la casa Mira me tuve que soltar el cabello y dijera Gloria Atreve porque lo Atreve todavía bien húmedo Mojado Nada más que acabamos de llegar y me dicen ellos quieren ver una película Quieren ver este pues conmigo allá y les digo que ahorita voy para allá Pero ay no está haciendo bastante calor Nada más que pues como estaba cerrada ahorita la casa Y está el sol bien caliente pues si está ahorita bien caliente acá adentro Prendí el aire Y por cierto también pagamos ahorita el internet Pasé a pagarlo ya que todos los 30 de cada mes nos toca pagar el internet a nosotros Y ya nos tarda en llegar también el recibo de luz El primer recibo de luz que nos va a llegar Quien sabe de cuánto Ahora sí dijera Samuel A Samuel van a salir los ojos más O no Pero es el primer recibo Estamos ya esperándolo Estamos como en la espera de ver Que tan caro nos va a llegar el recibo de luz Pero bueno Ahorita voy a mostrar este Nomás compramos el cemento de cosas Yo no compré nada Nomás fruta poquita Unas uvas verdes Y plátano Y ya fue lo único que compré Ahorita no hice compras Porque tenemos todo casi aquí en la casa Entonces no nos hace falta ahorita creo yo nada Nomás que me este Samuel y mi hermano Giovanni se fueron para allá abajo Ya que Samuel este Le compró la cámara a la llanta de mi hermano Para que La ande usando Porque la trae este Y se ponchó Y para que la use Y ahorita andan ahí echando mecánica Ellos si se fueron para allá abajo Miren me da risa Que me acaba de contar algo Samuel Lo voy a decir aquí en el video Para aclarar No me gusta andar aclarando este Comentarios Pero este no es comentario Este es una aclaración a esa persona Que a lo mejor mira mis videos Ese señor Y este Y pues ya Ya empezaron con los chismes Con los rumores Con las Ya saben como es la gente De envidiosa Este Que supuestamente Porque como andamos limpiando la casa De allá atrás La que está Después de Samuel Que les digo yo siempre Que procuramos limpiarla Porque mis niños van a jugar allá Que porque Samuel tiene los gallos Que para que no esté sucia Este es como un agradecimiento Porque deja que están los gallos allá Y que mis niños van a jugar ¿Verdad? Este Y ahora resulta Que la gente dice Que la estamos limpiando Porque mi suegra la compró Que este Esa casa es de mi suegra No saben que en el video anterior Como dos videos anteriores Yo estaba Este relajeando Con don Tomás Que le Se llama don Virong Bueno Don Virongas le dicen Pero se llama don Tomás Estaba relajeando Porque andamos limpiando Allá cuando pusimos Los de los elotes Y le dije No pues andamos limpiando Porque ya compramos La casa ¿Verdad? Pero pues yo así Relajeando No porque no No le hemos comprado La verdad no Ni nosotros Ni mi suegra Para aclarar No hemos comprado De esa casa Simplemente lo hacemos Como agradecimiento Más que nada Es Samuel Porque anda el Ese que anda más Limpiando allá Ajá Porque ya tiene pues Sus gallos y todo Ahorita creo pues Está pasando los gallos Que tenía de aquí en la casa Lo está pasando para allá Como va limpiando más Y le va dando más espacio Pues para allá Los está mudando Se puede decir ¿Verdad? Pero para aclararle al señor No hemos comprado De esa casa Ni nosotros Ni mi suegra Simplemente la estamos Ahorita como usando Y la estamos limpiando Pero yo sé que siempre La gente como que Es gente que trata De que Ay mira que Julana Dijo hasta que Julana Lo otro ¿Por qué? Porque pues a lo mejor No están felices Con sus vidas A lo mejor están amargados Y quieren que uno se amargue O como miran que uno Va más avanzando Y todo Y piensan que Que con lo que hagan Nos va a perjudicar algo No chulos Este miren Antes yo Como que O sea Me sentía mucho Porque la gente Dijera algo de uno Porque hablara de uno Este Yo me sentía mal Pero Como de un tiempo para acá Como que dije No me tiene que importar Lo que los demás Piensen de mí Lo que los demás Digan Este Queriendome yo misma Este Sabiendo lo que yo soy No me importa Lo que los demás piensen Porque pues nunca Se le va a dar gusto A toda la gente Y lo dicen muchos Que cambie Miren si cambie Para mal Pero de los demás Pero para bien mío Porque gracias Al cambio que hice A lo mejor Ustedes vieron De un tiempo para acá Como este Pues fue el cambio De nosotros Aquí en la casa Más que nada En la familia Este Para mí fue para bien Gracias a Dios Miren los avances Que hemos hecho Todo lo que hemos progresado Este Como siempre se los he dicho En los videos Gracias a ustedes Gracias este Que miren los videos Gracias a Dios Por todo lo que nos Ha hecho lograr Y pues Más que nada Este es como un trabajo Porque esto es Lo que yo hago A lo que yo más me dedico No Samuel No mis niños No Yo Yo me dedico a hacerles videos Yo me dedico a editarlos A subirlos A darles contenido A ustedes Ustedes a mirarlos Así como yo Les doy Como hace cuenta A ustedes Ustedes me apoyan Con verlos Y así Este es mi trabajo Y como les digo Muchos dicen Cambiaste para mal Se te subió No se me ha subido Nada Tengo los pies Bien puestos en la tierra Ahorita no en la tierra Ahorita en el piso Porque estoy acá adentro Pero los puedo poner Pero los puedo poner Ahí en la tierra Pero este Yo no he cambiado Nada Simplemente que Muchas cosas Que este Antes no echaba De ver yo Que la verdad Estaba Siéndole sincera Era ignorante Este En la forma De que no miraba Me da Son cosas Temas Que nunca puedo Hablar con los demás Porque la mera verdad Soy muy sensible Aunque muchos Digan que soy Soy mala De mi carácter Soy muy Este Como se le dice A esas personas Muy directa Yo no tengo pelos En la lengua Yo lo que siento De ti O lo que no me gusta De ti Trasca Te digo Lo que no me gusta Y lo que me gusta Yo así soy Pero ya Haciendo como Muchos temas Si soy sensible La verdad Soy bien chillona Ajá Pero este La verdad Me ha gustado El cambio Que dimos Ahorita Que Bueno El cambio Que yo di Porque Dejé de De hacer Más Muchas cosas Que hacía antes Y puse más En primer lugar Mí y mi familia Más antes Que las demás cosas Verdad Y le agradezco A Dios Porque desde que empecé Que yo le dije Señor Este Ayúdame Este Dame La sabiduría La O sea Todo Para yo Saber Sobrepasar Todas las cosas Porque como ustedes Saben Yo me estaba Enfermando demasiado Me estaba En un estrés En una ansiedad Que ya estaba Haciendo ya Casi depresión Entonces yo quería Salir de esas cosas Y le digo Sabes que Ayúdame Tú Ensáñame el camino Que debo seguir Lo que debo de hacer Y lo que no Y entendí Cuando fui con la psicóloga Porque ahorita ya no he ido Quiero volver a retomar Este Mis terapias Pero quiero ir A un lugar más cerca Para que allá me Son como Cuarenta minutos De lejos Y quiero ir como Más o menos Si puedo Agarrar terapias Aquí en Mejucos Voy a ver Ya que una amiga A lo mejor me va a ayudar Este Para empezar otra vez Porque si sentí Que me Que me sirvió La verdad Y fue solamente una vez que fui Ella La primer terapia Que me dio Me enseñó Como yo les dije Me dio ejercicios Para hacer Y me enseñó Que lo primero que debe ser Soy yo En primer lugar Estoy yo Mi familia Que es Samuel Mis hijos Y ya lo demás Viene más aparte Verdad Y desde ahí empecé En mi mente A colocar esas ideas Yo Mis hijos Yo Mis hijos Mi familia Así Y empecé Y miren Me he alejado De muchas cosas Este De mucha gente Y también He dejado bastantes cosas Que hacía antes Como se los digo Yo misma he hecho de ver Porque uno Hecha de ver Este Todo lo que cambia Y todo lo que hacía antes Y lo que no Hasta en mi cuerpo Ustedes han visto Que me he puesto Creo yo Más bien Que lo que estaba antes Con mis hábitos Diferentes que tenía Y le digo A Samuel Wow Yo siento mi cambio En mi cuerpo Todo me dice Este Y es diferente Verdad Entonces este Dice mucha gente Que O sea que Porque Que porque Se me subió a cosas así Que por esto Que porque ya tengo casa No A mí no se me ha subido nada Le doy gracias a mi Dios Que me ayudó Y a ustedes Este A construir Esta casa A lograr mi sueño Y pues No es No No sé En qué Les voy a presumir Mi casa O en qué Si le voy a decir Gracias a Dios Yo tengo un techo Donde dormir Donde yo pueda estar Y donde yo pueda decir Lo que yo Debo hacer Y le digo No verdad Pero pues Yo sigo siendo igual Con la gente que me habla Yo le hablo Y la gente que no me habla Lo siento Pero pues No No puedo hablarles Este Como que Ay mira acá Y esto Y no No soy hipócrita Como siempre les digo Soy bien claridosa Y pues Como que dije No pues ya Antes si me dolía mucho Que los malos comentarios Que este Que el otro Y ya Después dije Como que no No tiene caso Porque nunca terminas De crear aquí Esta cosa Que el otro Y pues Es como Estar en Un dilema De siempre Un chisme De otro Y así Entonces pues no Pero si lo único Que el jueves Es la persona De comenzar Otra vez No hemos comprado Ninguna casa Y si cambié Para todos Cambié Pero para Gracias a Dios Para bien mío Para mal de las Demás personas A lo mejor Porque No sé Pero pues Cada quien Dijeran Por ahí Tiene lo que se merece ¿Verdad? Entonces este Pues yo ahorita Los voy a dejar Porque Estoy sudando Estoy platicando Con ustedes Pero estoy sudando Y es que Tengo que haberme mojado Pero está haciendo Bastante calor Mis niños Están de cuarto Vienen la película Y están En el aire Pero yo estoy Acá afuera Pero bueno Ahorita los voy a dejar A ver que mal Les sigo grabando Más al rato Porque la mera verdad El día de hoy No tenemos Pensado hacer nada El compa Maya Azuleca Nos invitaron Que al rato Van a vender cena Que si queremos Ir a apoyarlos Hacerles el gasto Le digo a Samuel Que a lo mejor Si vamos allá Hacerles el gasto ¿Verdad? Ahorita ¿Qué más? Compramos de veras El fertilizante Líquido Para ir a Jumigal Y la casa Mateo del Bosque La maleza que tenía Si vieron el video Que les dije Que le iba a decir A Samuel Ya lo compramos Para ir No sé si Ahorita nos dé tiempo Mañana Mañana martes Primeramente Iba a Jumigal A limpiarle Ya que yo tengo ganas De ir a limpiar La bodega Como esa Cuartito que tiene Mateo Tengo ganas De ir a limpiarlo A acomodarlo bien Y que Samuel Jumigue y moche El bosque alrededor Ya pues Lo demás La señora Ya ven Se encarga Limpia todo No tengo nada Que decir De la señora La verdad Muy limpia Y atiende muy bien A Mateo Nomás lo único Que si me gustaría Limpiar la bodega Y ponerme Este A mochar todo eso Del bosque Por cualquier cosa Ya ven que a la cara No es culebra Es así Entonces para evitar A sus serpientes Pues no culebras Es que el rancho Pues les digo Que el rancho No se va de uno Es que orgullosamente Somos de acá De rancho Somos de guerrero Pues dije A mis guachis Somos mexicanos Luego miran Una bandera mexicana Ahorita les voy a decir Algo curioso Mis niños Miran una bandera mexicana Y dicen Viva México Y vamos para allá Y luego miran Otra bandera Y luego Viva México Y yo me quedo Viva México Ya ven ¿Qué eres tú? Viva México ¿Pero qué eres tú? México Mexicano Dile Mexicano Pequeño Pequeño De su escuela Tiene unos Arroces Son mexicanos Ay sí Bueno pues los dejamos A ver que mal Les sigo grabando Más a ratito Espero no aburrirlos Con mis pláticas Ya que ni yo En vez me entiendo Que a lo mejor Ustedes tampoco Pero bueno Ahí los veo Un rato Quiero 15 mil Por 3 Alá Imagínate ¿Cómo valdrá El plato De una pierna De esas 3 mil Por cada gallo Parece que fuera Niño Como lo trae Mira Yo te he comprado En estos 3 años Y aquellos que están allá Los que tienen allá Se está comprando En mil pesos Y ya que cuando Venden el maíz En diciembre Ya se los pago Ya Oye oye Pues ya limpio Bien para acá Samuel Y como les digo Está limpiando Porque anda poniendo El sud gallo Allí Quedó bien Miren Va quedando bien Ya va a pasar Todos aquellos Para acá De este lado Y yo creo que va a limpiar Todo allá Todavía le falta Ahí lo miran En la mañana Bueno ahí lo miro Yo en la mañana Hoy nomás Cuando anda con el rastrello Va arriba Y le digo Ah Híjole Anda arriendo por acá Y en la casa No va O cien Le digo Le digo En la mañana A mi tío junior Hablan con mi tío junior Y el tío junior La mil Para que tenemos Esa Le digo Pero mire Levantan los celotes Le digo Cuando quiera cortar No va a costar hablar Así al que deja Para que los corte Porque yo tengo Que poner la escalera Ajá Hasta ahí está Ya viste Si puedes Imagínate Yo necesito Traerme una escalera O ponerme un banco Para llegarle arriba Está bien chaparra A ver Miren Miren Qué lindo Atardecer Ahí mismo Ahí mismo puede Ahí mismo no Oye estoy diciendo Que estoy bien Como descontento Porque están Así literal Pero así Así están Algunas Mira Los de ustedes Pero fíjate Cómo se puso Estos de aquí Y aquí Aquí también Te van La misma Casi La de grande ¿Cuándo empiezan A cosechar? Sí Pues yo me acuerdo Que como en diciembre Porque cuando es mi cumpleaños Es cuando empieza Samuel Que con eso De los trabajadores De los peones Vengo para acá Para plantar mis suegros Acá anda Samuel Ahorita Creo que le va a echar Mecánica todavía A la moto De mi hermano Ni la habían arreglado Porque andaban Agarrando unos gallos Y vine para acá Cuando le encontré A mis suegros Barriendo Mira Se me olvida Los guarachis Josué No estamos Vamos a caer aquí Miren pues ya Ay Déjame paro Vamos a caer Se va resbalando eso Son los cánceres Le ayudé a mi suero Echar una barridita Nomás de aquí Para caminar Todo esto Y a mi suero Estaba barriendo allá Miren aquí Andamos un rato Mira mamá Mira mi abuela Tiene sandía ¿Sí? Ah sí Tiene mata de sandía Sí El limón va bien grande También El día de hoy Le tocó la mano A mi suero ¿Verdad? La voz de Samuel Ah Samuelito No me había dicho Que iba a lavar Mami voy por Mi libreta Colores Le tocó lavar ropa Ahora Samuel Les digo Que no hace Lo que en su casa Hacen en otro lado Lo que no hace en su casa Acá se pasa Barriendo En la otra casa Está bueno Diga Eh Es lo que te estoy diciendo Pues Ayuri Dile Lo que no hace en su casa Lo hace en otra casa A ver Samuel ¿Qué es eso? ¿Qué te pusiste a lavar? ¿Quién? De tu madre De tu padre Tuya De los guaches ¿Dónde vas a? Yo le dije No No me dijo Desde ese día Que iba a echar una lavadora Cuando ustedes se fueron para allá A lavar Le digo ¿A poco tienen ropa? Sí De los guaches Le digo Porque tenía la ropa mojada Y ¿Por qué no pones lavar? No Póngale una a barrer también Porque se le quiten ¿A qué no? A Samuel Sí Ya que no barre allá Póngalo aquí a barrer En eso no me enoja Y para mí Bien que se enseñe a barrer No crean Es broma Este sí Samuel sí me ayuda en la casa Y ahorita pues Yo entiendo Que mi suerte está mal Y pues que le ayuda ¿Verdad? Ya que pues yo ahorita No he podido venir Ya ven que pues Nosotros también tenemos Nuestras cosas y todo Ahorita como andamos Ahí en la casa Y no he podido Acá ayudarles Pero qué bueno Que el gordo les ayude Mira Mí, mí, mente Esa troca es tuya Josué Súbete Y vamos a ir enseñando La alcancía Dice mi suero Que va a vender la troca ¿De quién es? ¿De quién es Josué? Dice mi suero Que la va a vender ¿Eh? ¿Me dieron? De eso Dice Están iguales ¿Te la dio tu abuelo? ¿Te la dio tu abuelo? A ver Ve pregúntale a tu abuelo ¿De quién es? Dile Abuelo ¿De quién es esta troca? Ve pregúntale ¿De los dos? ¿De quién dos? De mi y de mi abuelo Sí Ay, ay Anda mi suero Echan y mecánica ¿Cuál? La negra Vamos a ver allá La vamos a vender Mira Ándale Ándale Que ya la fui a sorprender La vamos a vender La troca de Josué Es que mi suero le dijo Que esa era troca para él Y él se la creyó Y ahora le hacemos burla Que el suero va a venderla Y se enoja Bueno Ya la hizo prender Mi suero O nada más que le compre llantas Y a usarla Es de doble y rodada Mira Oye 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 Josué Mira Oye 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 La primera casa de Josué ¿Verdad Josué? Es por arena Sí Arriba nomás es por arena Ándale Ándale Dice amor Dice amor que no son los baletas Que es la estrella esa Por eso ahí trata atrás Cada vez que se moja Se ponchó la Llanta de la moto A Giovanni Le anda ahorita arreglando Samuel Compró una cámara nueva Es que la llanta es la que se la compre Y se la pinta a la moto No tiene cámara No tiene cámara Y como ya se acabó la llanta Ya se le sale el aire Por las rentadas Deben de gastar Y le vamos a poner Esta otra No la llanta esta Está igual de acabada Pero De los que tienen Samuel Ay De los que tienen Que están aquí Pero Esta llanta Aguanta más Unos días Que aguante unos días Ahora compre de llantas Compren entre usted y Josué Y mi nieve Uy Qué nieve Ah La palata La dejé en el refri Allá está Está gustoso Porque tiene Creo que ya prende Sí Le vas a comprar las llantas Josué El rojo Miren Son las 6.50 Y ya es noche Este Vamos a ir ahorita Allá Como les dije Antar Copa May Allá Es Por decirlo nomás Así Él le agarró Que Comadre Y así Entonces Ya es común decir Vamos a ir a Copa May Allá está Zuleca Como les dije Están vendiendo cena Y vamos a ir a apoyarlos Hacerle el gasto Vamos a ir a cena Para allá con ellos Así que acompáñenos Ahorita más Que vengo a tomar agua Porque me veo bastante triste Ahorita más